¡Dios! ¡Jajaja! Están llegando al primero que al paso que vamos a ver con los viejos de 90 años No, 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 no Después Después tuve que ir atrás de una columna ensuciante Bueno, a la gente se consiente ¡Dale para aquí suerte! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 Ya están llegando los primeros participantes. Vamos a ver en qué lugar llega mi marido. Tiene que el vigésimo cuanto. En el penúltimo. ¡Pobrecito! Con la lengua afuera. Pero es dura la tarea. Y es que está pasado de libritas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya vienen. Vienen con grupos. Esto ha sido muy emocionante. Por todo eso no se ve él. Si lo veo llegar me muero. ¡Ja, ja, ja! Voy a cerrar. Abro de nuevo. Cuando él esté llegando la meta. En el penúltimo lugar. O el último. O el último. Llegan poco a poco. Estos son los primeros. Los más ágiles. Voy a cerrar que por todo eso no se ve mi esposito bello. Chao. Nos vemos. Más tarde. Viene buen grupo pero entre ellos no viene él. Mi querido esposito. ¿Por dónde vendrá? ¿Por dónde vendrá? No lo veo, no lo veo. Trato de divisarlo pero no aparece. Sí. Y los pinareños. He visto nada más un pinareño llegar. Los pinareños están fuera de carrera. No están atléticos. Y, ahí vienen. Vendrán en aquel grupo. Pienso que vengan en aquel grupo. Vamos a ver el tema! pero si viene es pinareño y si viene es pinareño ay mi marido se habrá despallado han llegado varios pinareños pero ninguno llevó a michelle dale que si no falta nada nada de yo a michelle creo que lo voy a tener que ir a buscar en el siun vienen grupos vienen grupos pero nada de ellos voy a tener que echar yo una carrerita para irlo a buscar teniendo sacrificio en el siun en el siun en el siun No sé, no sé, no sé. Yo voy a un poco hacia atrás, se me dio de salir por la tele. Vamos a ver si en este grupo logra insertarse. Dale, 100 para arriba. Tremendo pelotón que viene. Pero nada yo a mí. Ay, como. Ay. 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 No lo veo bien. Menos mal que no llegó con los viejos. Que detrás de él vienen más. Menos mal. Con la lengua fuera, pero llegando. Titi, menos mal que no llegaste con los viejos. Dale Tito, dale.